Hoy hemos conseguido llenar el tránsito, ¿eh? ¿A dónde está? ¿Cómo te digo cuántas galitas de esta... ...lo despiertas, pero no se sabe, pero... ¡Aaah! ¿Pues a alguien le sobra una aguja? Oye, que más se puede caer, ¿eh? Vamos a un cambio de la milla fábrica, ¿está? Mirá, se le doy... Va a pensarlo. ¡Ah, yo quiero una aguja, para ti yo no más, Arriba! ¡Vente! 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 ¡Vente!